Bienvenido a este tu canal de arquitectura Hoy vas a aprender a cómo colocar puertas y ventanas en tu proyecto arquitectónico así que quédate hasta el final y recuerda darle me gusta, comentar y compartir con tus amigos Por ahora nada más tenemos dos bloques que son estos entonces vamos a poner aquí puerta de 80 centímetros aunque está bastante grande bueno esto es para insertar bloques los que ustedes tengan aquí en su archivo se van aquí y les aparece toda la lista de los bloques que tienen en su archivo tenemos la puerta de un metro que es lo que mide aquí de muro a muro como entrada principal y nos explica que se va a rotar ese mismo bloque aquí explica una forma de poder rotar nuestros objetos con el comando rotate seleccionamos nuestro punto de origen y hay dos formas uno lo pueden usar así colocar así de esta forma libremente por así decirlo igual con el f8 el modo ortogonal y la otra opción es colocar nuestro ángulo de pues de rotación que hay de ángulos positivos y ángulos negativos en este caso está utilizando un ángulo de menos 90 grados para tenerlo de esta forma y colocarlo aquí pues en pocas palabras aquí explicó lo que ya habíamos visto anteriormente de lo que es el comando mirror el comando rotar mover todos estos comandos no igual no no está de más un pequeño repaso por mientras ya tenemos aquí lo que es nuestra primera puerta colocada la puerta de acceso hacemos clic aquí a ver tenemos esta línea la movemos algo que igual sin explicarlo anteriormente pues ya lo he estado utilizando pero aquí ya saben ustedes más cómo funciona este último puntito estos últimos puntitos este es para mover así hacia arriba hacia abajo izquierda a derecha y los extremos son para moverlo así cambiar la medida la distancia de esa línea aquí no podemos hacer lo mismo ya que la línea es continua creo que aquí no es continua para romper esta parte de la línea vamos a ir aquí al panel de modificación y vamos a buscar un comando que se llama break haciendo clic sobre su icono y vamos a aprender que este comando nos permite partir una línea utilizando dos puntos vamos a seleccionar el objeto en este caso seleccionamos nuestra línea sobre él y vamos a desplegar ahora las opciones del comando debemos especificar aquí el primer punto primer punto vamos a hacer clic aquí y vamos a tomar este punto haciendo clic y ahora debemos seleccionar el segundo punto de la ruptura vamos a hacer clic aquí y allí podemos ver como la línea se rompió en esta parte pero este como les explicaba ahorita que tenemos un sinfín de layers aquí configuradas entonces digamos que estamos en un layer super lejísimos de la que queremos entonces lo que queremos es cambiar rápidamente seleccionamos make current y le damos clic al layer que queremos cambiar y ya está así ya más rápido el ejemplo más rápido como les decía este es un comando que no tenía muy bien no entendía muy bien su funcionamiento ahora ya sabemos cómo es que funciona tenemos lo que ya ha representado la puerta de acceso y nuestra puerta el dormitorio de servicio nos falta el baño de servicio el cuarto de servicio más bien el cuarto de servicio o cuarto de lavado cuarto al baño pues común el sanitario común y posteriormente al closet al vestidor de la recámara principal y el baño igual del mismo de la misma recámara principal entonces vamos a ver aquí copiamos tenemos una puerta aquí y vamos a aplicar el comando break que lo que vamos a aprender hace unos momentos fue este mero seleccionamos nuestra línea first point seleccionamos este punto y lo movemos para acá lo mismo seleccionamos nuestra línea first point y lo pasamos para acá y ya está cerramos esto que tenemos aquí y verificamos que nuestra puerta está hasta el fondo aquí se puede ver que no está al fondo y pues habrá que moverlo listo ya tenemos lo que son nuestras dos puertas aquí comienza con lo que es crear la ventanita entonces vamos a cambiar de una vez ventanas es layer de ventanas creo una línea auxiliar al medio de aquí pero los llevó extremos extremos a ver vamos a intentar rectángulo punto 05 coma menos punto 05 ya tenemos nuestro cancelería o nuestro marco para colocar nuestro cristal punto medio línea vertical listo offset punto 025 dale dale a ver vamos aquí paralelas líneas paralelas a la línea que acabamos de crear vamos a hacer entonces lo mismo no pero ahora fue offset de punto 05 entonces aquí tenemos esto fillet listo ya tenemos nuestra primera ventana nuestra ventana izquierda muy bien muy bien copiamos entonces y lo colocamos aquí encima a ver listo ya tenemos nuestra primera ventana sí ya ya está ya está sí ya la tiene entonces vamos a hacer lo mismo aquí de esta esquinita para acá y de aquí para acá seleccionamos esto y esta línea que vamos a tener por aquí escondida que utilizamos espera salió algo mal salió algo mal listo ya tenemos nuestra puerta del closet ya está ya tenemos nuestra primer puerta del closet uff terminamos las lecciones de hoy que fueron pues la creación de ventanas las puertas las las puertas del armario todo no 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 no